...no tanto como los de la Roma y prácticamente lleno y abarrotado para este partido, que era muy importante, pero sigue siendo muy importante en este grupo. ...de salir al campo pensando en que era absolutamente inolvidable. Que pierda la Roma su jugador más importante, su jugador más temible. Y en la punta de ataque Bale vence más y un Lucas Vázquez que en posición ofensiva, en fase ofensiva... ...el libro la saca Sergio Ramos, entrega para Gareth Bale, amaga Gareth Bale, se va Gareth Bale el galés intentando asofiarse... ...aparece el que habitualmente da salida, que es Karim Benzema, se le escapó la pelota... ...quiere jugar con Toni Kroos, le da continuidad, aparece Gareth Bale, Gareth Bale tiene por detrás a Marcelo. De todas maneras luego se acordó, sacó un tiro con la fuerza que no es deshabitual. Intenta moverse por delante Florencia y pega Gareth Bale, reclama en mano, el colegiado dice que jugando para Sergio... ...lanza el amiento largo arriba de Marcelo para Gareth Bale que la controla, reclama... ...la saca, bien Karim Benzema como orienta y espera la llegada de Manolas para rotarle, para girar... ...le ha entregado el balón para Gareth Bale, Gareth Bale juega con Karim Benzema, trolando en espacio... ...Marcelo se mueve Gareth Bale, Gareth Bale que ataca el espacio, le aprieta Manolas y le aguanta a las mil maravillas... ...intenta abrir el balón, Toni Kroos a la banda para Gareth Bale, que encaga sobre Florencia, a buscar el uno contra uno y ahora bien se mete en el área, gana al centro... ...segundo palo, algo larga, la bajona... ...lo defienden, no ganamos a nadie, eso es lo que dice... ...hoy están cumpliendo... ...balones para Marcelo, Marcelo sobre Gareth Bale, en cara a Florencia, tiene el apoyo en esta ocasión de Lucas Vázquez por el... ...segundo oportunidad, Lapón esta vez, segundo palo, se intenta elevar a Gareth Bale... ...el Real Madrid y se están haciendo con el control, demoró un poco la cosa porque estamos ya... Precisamente, atención Gareth Bale con la pelota dentro del área, Gareth Bale, este sigue, no falla... ...jugada rarísima, le pegó el balón, Olsen hizo un efecto extrañísimo en el aire, como si en vez de avanzar... ...puede montarla contra Gareth Bale, habilitado, el balón de Marcelo, ahí corre Gareth Bale, como le gusta, Gareth Bale va a llegar, Gareth Bale llega... ...la paró Olsen, parecía que ni pintada para las capacidades de Gareth Bale... ...sí, bueno... ...barán, Marcelo, Marcelo para Gareth Bale, que está empezando a encontrar el espacio con el que brilla el galés... ...frena su carrera, abrir nuevamente la pelota sobre el galés, ahí va el expreso de Cardiff... ...línea de fondo, la puede colgar, segundo palo, no podía buscarla... ...Gareth Bale, frontal del área, puede armar el disparo, la pone para Karim Benzema, el remate... ...el segundo que va a subir al marcador, Lucas Vázquez, remate... ...pilla completamente mal parado a la Roma, la puede tocar Marcelo, hace lo que debe, simplemente prolongar... ...Gareth Bale llega con todo, Karim Benzema, ahí va el centro atrás, Marcelo... ...ese ataque del Real Madrid, Gareth Bale, que ha visto que ya la cosa no está tan a favor en cuanto a números... ...ah, atención, que es repanchingado en el sillón tranquilo el Real Madrid... ...encantado de cómo le están saliendo las cosas y disfrutando del partido, Gareth Bale... ...pero se deja esa pelota dividida, se la llevó Sergio Ramos, que parece que se ha hecho daño... ...pero monta la contra al Real Madrid, 4 para 3, viene Gareth Bale por el centro... ...Karim Benzema la deja en corte... ...A Toni Kroos, Gareth Bale, que puede detener el uno contra uno ante Florenzi... ...se asocia, aparece Lucas Vázquez, sorprendiendo... ...la tónica del partido, no hay ninguna necesidad teniendo en cuenta el dominio abrumado... ...Luca Modri viene con la pelota, Kroos para Gareth Bale, rápido Olsen en la salida, adivinando... ...está estacionado... ...a un metro de divisoria... ...atención a la salida con Modri, Modri que mete un exterior... ...Gareth Bale que busca a Marcelo, Marcelo que quiere... ...la ovación y felicitación por parte de su compañero Toni Kroos, 20 goles lleva en la Champions... ...bueno este año, en todas las ediciones de la Liga de Campeones, el jugador galés Gareth Bale...